Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. El peor escenario para Putin en el conflicto de Ucrania. Ucrania está enfocando en tácticas militares antiguas pero efectivas. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La propaganda con la que Moscú alimenta la prensa en materia de información sobre el escenario militar ucraniano viene basándose en un enfoque referido a su nueva contraofensiva a través de operaciones de profundidad militar utilizando tecnología y sistemas de armas superiores a los empleados durante el año 2022. Sin embargo, la respuesta operativa de Ucrania contra las tropas rusas está enfocando en tácticas militares antiguas pero efectivas. Las fuerzas del presidente Zelensky se inclinaron por el clásico conflicto de guerrillas y han logrado rechazar a los rusos sobre el terreno. No obstante, el Kremlin no ha hecho mención a los contraataques de la resistencia ni a las pérdidas que le ha ocasionado. Los ucranianos están operando por las últimas dos semanas usando viejas tácticas del Ejército Rojo cuando los alemanes invadieron la ex Unión Soviética. Esto ha hecho que las tropas de Putin deban replegarse nuevamente a territorio ruso, pero igual que las fuerzas soviéticas en su contraofensiva, los ucranianos continúan hostigando la avanzada militar rusa. En respuesta, Moscú estalla indiscriminadamente distintas ciudades ucranianas. Aún así, Rusia no ha podido sostener la avanzada de sus hombres, lo que no tuvieron otra opción que replegarse en un nuevo y desprolijo retiro, pocos en ido a estrategias militares organizadas dejando sobre el terreno solo a los combatientes del grupo Warner. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana. Gracias por estar acá. Noticias al día. Un nuevo video que CNN logró geolocalizar muestra la gigantesca explosión en un edificio aparentemente ocupado por las tropas rusas en Soledad, en la región de Donetsk. La potencia de la explosión hace que los escombros de la estructura salgan volando por los aires junto con la bola de fuego a la que sigue una enorme nube de humo gris. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, recordó en su discurso despertino de este viernes cómo habían cambiado las cosas en 324 días de guerra a gran escala. Por su parte, el ministro de defensa de Rusia aseguró hoy que los militares rusos habían tomado la ciudad de Soledad, pero las fuerzas ucranianas aseguran que las batallas continúan y a juzgar por las imágenes con intensidad. El comandante Maximilian, o simplemente Max, como se le conoce, está ajustando las coordenadas para un ataque, en la ciudad de Kremina, ocupada por Rusia. Antes de la guerra, Max era profesor de inglés. Su 43ª brigada de artillería ya ha estado en acción en las batallas de Kiev, Kharkiv y ahora Donbass. Su objetivo hoy es un edificio en Kremina, desde donde, según dice, lanzan drones de ataque contra las fuerzas de Ucrania. Este sistema de artillería es conocido como peón. Es un sistema de artillería de la era soviética. Mide 203 milímetros y los cartuchos de municiones pesan 100 kilos, 220 libras. Este es un sistema utilizado tanto por los rusos como por los ucranianos. El frío aquí cala hasta los huesos, lo que hace que el trabajo sea aún más difícil. Para protegerse contra los drones rusos, las fuerzas ucranianas han desplegado un arma especial que descarga las baterías de los drones. Primero se coloca el cartucho de municiones, luego la cordita y se tira de la cuerda del gatillo. Disparando esa gran cantidad de proyectiles a toda velocidad hacia su objetivo, ubicado a 18 kilómetros de distancia, cerca de 11 millas a lo lejos. Se dispara de nuevo. Un observador de reconocimiento militar le dice por radio a Max que el objetivo ha sido alcanzado. Max le dice a sus hombres que usen artillería de metralla para terminar el trabajo. Lo bañamos, destruimos el edificio donde se escondían y ahora supongo que no causarán problemas en el futuro. Una pequeña victoria en una gran guerra. Ben Wiedemann, CNN, cerca de Kremina, en Ucrania Oriental. Un problema central al que tiene que enfrentarse ahora Vladimir Putin es que sus tropas en el último medio año prácticamente no han logrado ningún avance significativo en el interior de Ucrania. Lo que sí es que han tenido que retirarse de zonas importantes en el área de Kharkiv, en el área de Gershon. Entonces, ahora vemos que el grupo de mercenarios conocido como Wagner, que es prorruso, encabezado por Yevgeny Prigoshin, asegura que se han logrado hacer con el control de la ciudad, del poblado estratégico de Soledad, al norte de Bahmut, en lo que es la región, el Oblast de Donetsk. Pero, ¿qué es lo que pasa? Lo que dicen en el Kremlin es que hay cambios significativos, positivos en esa zona. Ucrania rechaza rotundamente que haya caído en manos del grupo Wagner esta zona de Soledad. Pero, en cualquier caso, los informes que llegan son de batallas feroces. Junto a esto, hay que tener en cuenta que Prigoshin cada vez parece ser con el grupo Wagner más central en el interior de la guerra en Ucrania. Y también Prigoshin tiene una actitud especialmente crítica con respecto a la corrupción, a la falta de eficacia que, según él, sería ahora la tónica predominante en el interior del ejército ruso. Esto cuando en Ucrania están reforzándose desde un punto de vista militar. Ahora ya también el Pentágono ha anunciado que la semana que viene va a haber soldados ucranianos, cerca de un centenar que van a llegar a Oklahoma en Estados Unidos para prepararse a manejar los misiles antiaéreos del tipo Patriot. Y vemos también que Polonia está ahora encabezando un intento de comenzar a también suplir a Ucrania con tanques que puedan ser especialmente efectivos en el campo de batalla. Las batallas en la localidad de Soledad, la cual se encuentra a tan solo una decena de kilómetros al norte de Bahmut, en la región de Donetsk, son realmente feroces. A veces no hay tiempo ni siquiera de contar el número de bajas en cada uno de los lados. En el ejército ucraniano aseguran que después de haberse retirado en varias ocasiones, de nuevo está ahora en la contraofensiva en la cual se habría podido hacer con el control incluso de la estación de trenes. Las imágenes satelitales muestran una destrucción casi total. Y esto cuando en el lugar se calcula que hay poco más de 500 civiles, entre ellos no habría niños. Lo que sí es que hay soldados ucranianos, uno de ellos por ejemplo cuenta que se encuentran en un edificio, pero desconocen cuáles son las tropas que se encuentran en el edificio contiguo. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.